Este 18 de mayo el candidato del PRI a la presidencia municipal inició su campaña rumbo a los convicios del 4 de julio, acompañado de su esposa Yanira de Anda de Villarreal, así como de los candidatos al 5º y 6º distrito, Carlos Solís Gómez y Amelia Vitales. El aspirante a la alcaldía estuvo presente en un mitin donde se reunió con líderes y seccionales de la estructura PRIista, que mediante una de sus representantes le reafirmaron su apoyo. Le damos la bienvenida. Para mí es muy gratis, gracias a ustedes, representando a nuestros compañeros y consumidores, para brindarles todo nuestro apoyo, conjunto con la estructura de la justicia, los llevaremos al triunfo. En el mismo evento se dio arranque oficial a la campaña de Carlos Solís Gómez, aspirante a la diputación local del 5º distrito, quien agradeció la presencia de los seccionales y aseguró que con el apoyo de la estructura tricolor y el trabajo en equipo de los candidatos de la coalición Todos Tamaulipas, les darían el triunfo en las urnas. Vamos a hacerlo con visión de futuro y compromiso social, calando con el gobierno del Estado, que lo va a encabezar nuestro próximo gobernador, Rodolfo Torre Cantú. En su parte, al hacer uso de la palabra, el candidato a la alcaldía, Everardo Villarreal Salinas, ponderó la unidad de su partido como una carta fuerte para triunfar en los próximos comicios. Voy a trabajar en el marco con ustedes para construir el Reynosa que queremos para nuestros hijos, para que ellos puedan crecer de la manera que todos queremos. Voy a trabajar junto con ustedes para formar un Reynosa mucho más moderno, más innovador, que quienes van a hacer una pieza fundamental para que esto sea posible es precisamente también los candidatos al camino que aquí están frente a mí. Muchas gracias por unir estos esfuerzos también en este gran equipo que estamos hablando. Para Noticias de la Frontera, informó Silvia Cruz. Gracias por ver el video.